¡Vamos amigos y vamos a la gente! ¡Claro! Sí, 16. Estamos de verde los dos. 200 dólares vamos a regalar a un suscriptor. ¿Este año cuánto grammy vas a coger? ¿Cómo te sientes? Todo bien, en verdad, tío. Lo he visto por YouTube, pero... Ahora la vas a vivir en vivo. Llegando a la casa los lápices. ¡Ay, tío! La bestia. Bueno, sí, familia. Llegando a Lyft, esta noche le trajimos un backstage que no van a querer perderse. Tengo una noticia. Hoy es 16 de febrero. Exactamente, hoy es el cumpleaños de Raciel. Así que quiero a todo el mundo en los comentarios. Todas las personas que nos apoyan. Vayan a felicitar a Raciel en los comentarios. Y hoy le traemos un backstage. Primera vez que estamos haciendo en Miami a Joan Chimi. Yo sé que es uno de los favoritos de la nueva escuela. Que está rompiéndola. Se lo traemos esta noche en Lyft. No te lo puedes perder. También tenemos invitados especiales. Sobre la noche promete. Estamos recién comenzando. Jueves en Miami. Miami Vice. Mentirosa. Thursday. Bueno, mira quién está llegando ahí. Se lo estuve diciendo que hoy sí es el cumpleaños. Yo sé que ustedes ya están aburridos de estar diciendo que es el cumpleaños en Raciel. Pero hoy sí es el cumpleaños. Vamos a verlo. Vamos a ver qué dice. ¿Hoy es tu cumpleaños por fin o qué? Enséñame la ID ahí, brother. Enséñame la ID. Enséñame la ID. Enséñame la ID. Pablo, ¿y tú crees que es el cumpleaños hoy? Todos los días es el cumpleaños. Hoy es tu cumpleaños. Oficialmente el 16 de febrero del 83 nació este elemento. Así que ya sabes, hoy vamos a estar celebrando en grande también. ¿Se acuerda del personaje este? Demente. Demente. Ya llegan los primeros 47 minutos con 41. Ah, dice el Demente que pronto se viene a vivir para acá para Miami. Ay, Dios mío. Espera, le cuento una anécdota. No ha dejado dormir a Pablito en una semana. ¿Cómo está tu promedio de sueño diario? Dos o tres horas. Máximo tres horas. Y que le dé gracias. Mira, a las siete de la mañana. A las siete de la mañana me abre la puerta y se mete para la habitación para adentro. Vamos, 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 que son las siete ya, vamos. Después de haberse acortado a las cinco. Bueno, familia, ya estamos yendo a buscar a John Chimmy. Yo quiero que ustedes vayan a los comentarios ahora mismo y me digan cuáles son las cinco canciones preferidas de John Chimmy. Comenten ahí cuáles son las cinco canciones que más les gusta de John Chimmy. Tenemos un detalle que nos acabamos de enterar en el ritmo. Hoy yo estoy cumpliendo un año y John Chimmy está cumpliendo un año igual que yo en Miami. 16 de febrero. ¿Cómo anda ahora? ¿Está bien? Mucho gusto, bro. Recién, encantado. Mucho gusto. ¿Está cumpliendo año igual que te dice? ¿Ah, tú cumples? Sí, sí, sí. Estamos de verte los dos. En este capítulo que vamos a regalar 200 dólares. Ahora, ahora, en breve les voy a decir cómo consiste esto. 200 dólares vamos a regalar a un suscriptor. Cinco minutos les digo cómo va a ser la cosa. Hoy vamos a romper, familia. Vamos a romper. Como un año y medio. ¿Qué haces más? Escúchame, yo termino. Vamos a montar unas paredes. A ti lo que tú quieras. La tarima es tuya. Vamos a montar más porque yo estoy activo. Dale. Dale, lo que dale. ¿Cómo te sientes? Todo bien, en verdad. Estoy activo. ¿Cuántos días lleva aquí en Miami? El segundo. ¿El segundo día? Día anoche. ¿Qué te parece la ciudad? Hombre, yo había venido anteriormente. ¿Sí? Sí, sí. ¿Te gusta? Yo había venido a Lyft también. ¿Cuál es la canción que está rompiendo más ahora mismo? Ahora, ahora, presentemente, este... Tuzzi con Dave. Tuzzi está rompiendo, ¿no? Dave viene, ¿no? Y Mercedes Carota. Dave viene para acá. ¿Viene para acá ahora? Inclusiva. ¿Viene para ayer? Entonces, sigan pasando para que al final... Sí, no, vamos, vamos, vamos cántate un poco. Vayan pasando, si quieren... Pon atención. Feliz cumpleaños, Your Chimi. Chimi, a las calzas de marcha, mi gente. Chimi, feliz cumpleaños. Bueno, acaba de llegar Dímelo King y Benetti Pero lo prometido es deuda, le voy a decir ahora En qué consiste los 200 dólares que vamos a estar regalando en el día de hoy Ok, estamos regalando 200 dólares al suscriptor que más comente en este video Tengo al asistente de nosotros, la secretaria de nosotros, Elizabeth Que se va a dar la tarea de contar todos los comentarios Y la persona que más comente, le vamos a estar mandando 200 dólares a cualquier parte del mundo Así que ya saben, y cuando reciban los 200 dólares Quiero que se hagan un video que le llegó el dinero Y ese video lo vamos a estar subiendo al canal como Shorts Así que ya saben, nos vemos en los comentarios Y vamos a estar respondiendo todo Dime papi Dímelo King es primicia, primera vez en Leaf Primera vez en Leaf Dime Vamos a ver, primera vez en Leaf Vamos a ver, después me dice cuando se acabe la fiesta Me dice que tal Lo he visto por YouTube Ahora la vas a vivir en vivo Te voy a estar dando la experiencia completa Mira, este es el valet parking de Leaf Leaf es un hotel Leaf queda dentro de un hotel que se llama el Fontaine Blue Hotel Que es uno de los hoteles, el hotel más duro que hay en Miami En Miami Beach Es este hotel Y Leaf está en el mismo lobby del hotel Aquí si tú ves, está el lobby súper grande Entonces es una entrada que nosotros tenemos acá Que lleva directo al artista, lo lleva al escenario Es decir, si el artista no quiere pasar por la discoteca Entra directo del valet Por este túnel Y va directo al escenario Entonces, este túnel también conecta con dentro del hotel Son cosas que la... Si el artista, por ejemplo Lo tenemos hospedado en el hotel No tiene que salir ni al lobby ni al valet Baja directo a este túnel de acá Número uno en los Latin Billboard Vamos por las seis semanas, ¿no? Seis semanas Camina a las siete Camina a las siete Camina a las siete Mírenle bien en la cara Benesti Número uno en Billboard Lleva seis semanas con su tema No es normal Junto a Nacho y Mafio Así que ya saben Si no has escuchado la canción Ve y escúchala Que está súper dura Mira a quién está ahí ¡La pieza! ¿Dónde están las plumas de Cuba? ¡Las plumas de Cuba! Ya dímelo, flow Dímelo, flow cada vez tiene más cadenas ¿Sabes tú cada vez tiene más prendas? Si me pagas bien Me voy a quedar con eso A tu casa Porque no es mía Y Benesti Y Benesti Ese yo no lo conozco Ya que todavía está No te sigo como el tío El hombre malino ¡Ey! 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 ¡Ve acá! ¡Oye! Dame una primicia ahí Dame una primicia ahí El año pasado cogiste 2 Grammys con Marc Anthony ¿Este año cuántos Grammys vas a coger? Este año cogí uno ya Otro más ¿Cogiste otro? Otro más ahí con venezolano Se llama Luis Fernández Cogí 2 Grammys más Y ahora con Marc Anthony A lo que viene es 3 o 4 Grammys más Miami y Miami ¿Me entiendes? Nosotros venimos abajo Juntos ¿Me entiendes? Vamos a romper De familia Llegando a la casa Charlie y O'Hairo ¿Dónde están los lápices? Los lápices ¿Cómo va? ¿Cómo va? Llegando a la casa los lápices Cerrado Fula La gente, colaboración con Off-White Colaboración con Off-White Familia, miren, escuchen bien 6 de abril se paraliza Miami Concierto gigante Concierto épico Charly Yohairo En el J.L. Night Center En Brickle Concierto de despedida Último concierto Así que no se lo pueden perder Vamos a estar haciendo una producción Súper linda Concierto de despedida Charly Yohairo 6 de abril en el J.N. Night Center Los lápices Espérate Martín Está bueno, está bueno de atrás ¿Y eso para qué? Para subirse a riar Ahora se rio Que saque a la caja Duro A bestia ¿Cómo es? 1, 2, 3, come on Cabe concierto de despedida centre de despedida Cabe concierto de despedida Mira fe granda director de despedida Hoy en segundo Eaton moon Y año Tot Maciel, feliz cumpleaños. Te queremos. Mi happy party se le acasa hasta la noche. Maciel, feliz cumpleaños. Andy Maciel, Maciel. Maciel. Baby, yo me interesa. Andy Maciel, feliz cumpleaños. Están pegados de Cuba, de la isla vela de los brothers. Tú sabes. Si tienen valenteo prendido un poquito, yo creo. Un poquito nomás. Conf ise. Cu falls de 9. Sus vehículos y las 100. Un poquito. Un poquito. Cu encic �amos. Un cuarto sombrino. Un cuarto nombrino no mi parte de los brazos. Un cuarto. Un cuarto nombrino, 제가. ¡Vamos! 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 ¡Felicidades! 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 ¡Vas a dar bien, hermano! ¡Dale papi, te quiero! ¡Papi, la nueva en la casa! ¡Dime! ¿Estás rompiendo con qué? ¿Cuál es tu teo preferido ahora mismo que estás rompiendo? ¡Ah! ¡Omar Cor en la casa! ¡La nueva! ¡Muchas gracias! ¡Te quiero, papi! ¡Felicidades! ¡A la casa!